Hola Raúl Hola Raúl Hola Raúl Hola Raúl Yo me engañé compañero, yo no quise entender la realidad Con honestidad, las siete juntas de preparación en esos ayeres eran preparaciones muy fuertes En donde tenías que formarte Yo llegué en el boom de cuarto y quinto paso donde pues había fichas Y donde tenías que formar a partir de las tres de la tarde Yo recuerdo compañeros en esa vez me dieron la ficha ciento y tanto Y la persona que me llevaba compañeros era mi tío Joel Un alcohólico tradicional Y recuerdo que le dije a mi tío, nos vemos en la próxima experiencia Y me dice mi tío, pues no, no seas pendejo Dice, pues tú eres adicto, ¿no? Y yo no sabía compañeros que yo era adicto, ¿no? Dice, córrele, ve y dile a la persona que está dando las fichas que eres alcohólico drogadicto, ¿no? Entonces cuando yo llego con esa persona, una persona mal encarada Típico de los alcohólicos de hasta años, compañeros, ¿no? Mal encarados, ¿no? Así de cara de pocos amigos Me acerco con él y le digo, oiga, yo tengo la ficha ciento tres Y me dice, ¿y? Le digo, es que dice mi tío que soy adicto Dice, ¿tú tío o eres adicto? Le digo, bueno, es que soy adicto, ¿no? Y me dice, pues me lo hubieras dicho desde hace rato Estábamos preguntando que quién era adicto, ¿no? Y dice, córrele, pásate, ¿no? Me paso, compañeros, a escuchar en esa sala de preparación La punta, pensé que iba a ser inmediatamente, ¿no? Porque una persona como yo, a mis características Soberbia y exigente Quiere que las cosas se hagan así, ¿no? Que te atiendan de poca madre, ¿no? Y me dieron a cinco de la tarde y yo todavía estaba sentado, ¿no? Y yo veía a la gente así, muy desesperada, ¿no? Se movían de un lado a otro Y en mi pensamiento llegó a salirme Pues ya de ahí, de ese lugar, compañeros Pidiendo chance de ir al baño Y me acompañó un apoyo, ¿no? Hoy sé que son apoyo, ¿no? Entonces, este Me acompaña el apoyo, compañeros Y Pues me vuelve a regresar al lugar Y ahí en el lugar, compañeros Estaba una señora y me dice Problemática, ¿cuál es? Y le digo Pues la realidad no sé Pero a mí me dijeron que aquí me podían ayudar Déjame decirte que dieron las ocho de la noche Y entró el coordinador No se me olvida el chivis, ¿no? Porque nunca se te debe de olvidar el coordinador O sea, son cosas que siempre se te van a quedar guardadas Y recuerdo bien que preguntaron ¿Quién viene por primera vez, Alcohólicos Anónimos, no? Y pues a mí me da un chingo de vergüenza levantar la mano, ¿no? Y vi que alguien se animó Y atrás de esa persona levanté mi mano Y me dice Adelante, ¿no? Bienvenido seas, ¿no? Al mundo de los iguales De títulos y carteras Tus huevos se van a quedar colgados en un árbol, ¿no? Y siéntate, ¿no? Y ahí te va la junta Y la junta va dedicada para ti Desde el principio hasta el fin, ¿no? Y siéntese bien Y empezó a levantar la voz Y pues, este Me saqué de pedo, ¿no? Le dije Yo era este pinche loco, drogadito, ¿no? Payaso, ¿ahora qué pedo, no? La realidad estaba lleno de miedo, ¿no? Pero era el miedo, compañeros Porque en cada palabra En cada encauce que él daba De esa literatura Pues empezaba a llegarme los recuerdos, compañeros, ¿no? Empezaba a reflejarme O sea, yo salía, compañeros De ese lugar Pues totalmente mal Nervioso Yo salía con reacciones Con diarrea Con vómito, ¿no? El día de hoy Ya las juntas de preparación Ya son totalmente diferentes El día de hoy Ya no le puedes hablar A este Al escribiente De esa manera, ¿no? El día de hoy Hasta le dices Al escribiente No hay pedo Vete a la cuarta A la quinta junta, ¿no? De preparación No hay pedo Acabo en mi grupo Ahí sí lo recibe, ¿no? Y se va perdiendo Esa esencia, ¿no? ¿Y por qué viene al tema? Porque Todo viene al tema, ¿no? Porque tengo Para poder desglosar De este Magnífico tema Pues tengo que empezar A levantar el fondo De sufrimiento Para que otros Lo vean de cerca Y me lo dice En la literatura, ¿no? Y tengo que empezar A hablar de mí, ¿no? Y aquí lo dice En la tribuna No háblame de ti No me vayas a hablar De la gente, ¿no? Porque la gente Se encarga de hablar De sus propios problemas Y nadie se va A recuperar Hablando De los demás, ¿no? Eso me lo dijeron Muy bien Entonces yo terminé Mis siete juntas De preparación Y pues yo me tuve Que ir a esa Famosa experiencia, ¿no? En donde En esa experiencia Compañeros Yo llegué En un casco, ¿no? De hacienda, güey Yo no llegué A las caballitas De cartón, ¿no? Yo llegué En un casco De hacienda Allá por este Por el huetel Así se llama Ese lugar Y recuerdo, ¿no? La experiencia Que se vivió ahí A tal grado De que Cuando yo estaba Compartiendo Pues mis hojas Con ese padrino Pues me da un chingo Descosor El poder hablar El poder decir, ¿no? Pero él me decía Así algo Muy certero Dice, mira Tú tienes Dieciséis años Mijo Si tú no le paras A tu desmadre Dice, tú tienes Dos lugares A donde caerle Dice, ya sea Reclusorio O ya sea Nuevamente A pinche manicomio Dice, porque Usted está loco Dice, usted debe De entender Y comprender, güey Que usted se tiene Que aferrar A una pinche silla, güey Dice, usted tiene Que ir diario, güey Y yo, compañeros La neta No entendí esas palabras, güey No, ¿por qué? Porque mis pensamientos Estaban Soy un chamaco, güey No, o sea No mames Ustedes ya están grandes, güey Ustedes ya están vividos Pinches alcohólicos, güey No mames, güey Pinche viejito, güey Usted ya se la jaló, güey Usted ya fue a las cantinas, güey Pinche viejo Usted ya tronó, güey Con matrimonio Yo no Yo soy un jovencito La realidad, pues La calentura de la juventud Güey La rebeldía Güey La filosofía Con la que yo estaba Totalmente basado, compañeros Pues me llevó, güey La realidad A alejarme de esa agrupación Yo me alejo, compañeros Y la realidad Pues al poco tiempo Vuelvo a beber Tardé muy poco Tardé ocho meses Para volver a beber Para volver a consumir Compañeros La neta Pero Yo no entendía Realmente El por qué Volví a recibir No Por qué Volví Nuevamente A llevarme ese trago De alcohol Y esa dosis No lo entendía Había muchas circunstancias Compañeros Que no habían Seguido Que no habían Seguido sanadas ¿No? Y una de las circunstancias Que no estaba sanada Era el rechazo ¿No? Era la soledad Era la humillación O sea Esas situaciones Todavía no estaban sanadas Porque me lo dijo Bien el padrino Que vamos a dar Las herramientas Güey Aquí en el grupo Que vamos a enseñar Güey ¿No? A ser un hombre De verdad Güey Porque si Aquí güey En este grupo Hacemos hombres Y mujeres de verdad No hacemos payasos Güey ¿No? Porque eso O sea Lo tengo bien grabado Güey Ese pinche apadrinamiento Nunca se me va a olvidar Compañeros ¿No? Yo sigo en la fiesta La realidad Compañeros Es que Vuelvo a regresar A las aulas De recuperación De una forma Diferente Güey ¿No? O sea Ya traía otro historial Güey ¿No? En poco tiempo Güey En poco tiempo Yo ya traía otras cosas Güey O sea Yo ya traía Güey Este Otros problemas Más fuertes Compañeros ¿No? Recuerdo bien Güey Que Yo tengo que llegar Compañeros Porque Unos días antes Pues mi alcoholismo Y mi drogarición Güey Pues me hicieron Hacer cosas Güey Pues totalmente Fuera Güey De razón Una de esas situaciones Yo recuerdo Güey Que Que había llegado Al cantón Le dije A la madre De los hijos Güey Que se fuera Compañeros Este A traerse unos sacos Me metí al baño Compañeros Y saqué mi pipa Y me puse A quemar Mi piedra Recuerdo que Cuando llegó Compañeros Pues luego Luego Yo tuve Güey Un delirio Visual Yo la vi Güey O sea Teniendo Relaciones Sexuales Con ese Primo ¿No? Inmediatamente Compañeros Pues yo me Desconecté De la realidad Gracias Gracias Me desconecté Tanto En la neta Compañeros Pues llegaron Llegamos A la discusión A los golpes Compañeros Este Por ahí Por esos días Me transmite nuevamente El mensaje Mi tío Güey Me dice Güey Ya estuvo ¿No? Dice ¿Cómo quieres Que te hable Güey? Dice ¿Quieres Que te hable Güey? O sea Como alcohólico O quieres Que te hable Como tío Güey Dice Mira Güey Una vez Te voy A decir Como tío Güey La neta Nunca has podido Entender Y comprender Las cosas Porque Tú eres Una persona Güey O sea Que no comprendes Y no entiendes Güey El daño Que estás Ocasionando Güey O sea No ves Güey Las lágrimas Güey De tu madre Las lágrimas De tu papá Güey Dice Te voy A hablar Como un Alcohólico Güey Me empieza A hablar Como alcohólico Compañeros Me empieza A dar La medicina ¿No? Me empieza A decir Güey ¿Sabe Que ya Estuvo Hijo De toda Su pinche Madre Porque Estas fueron Las palabras Bájale Ya de bien De huevos Hijo De la chingana ¿Dónde Quiere Terminar Güey Dice Si quieres Rescatar Güey Su asquerosis Su maldita Vida Güey Lo espero Güey El día De hoy Junta De preparación Usted Ya sabe Dónde Está El grupo Compañeros A Chile La neta Yo no Yo no Quería Ir Güey La neta Yo sabía Lo que Me esperaba Yo sabía Que iba A volver A regresar Nuevamente Escuchar Esas juntas De preparación Y efectivamente Y cuando Yo llego Compañeros A ese lugar La neta Compañeros Yo no Yo no me sentía Identificado En muchas cosas Porque una persona Como yo Compañeros Indolente Cuando vives En la pinche Indolencia Cuando estás Mutilado En los sentimientos Cuando estás Bien agarrado De los resentimientos Cuando le echas La culpa A todo mundo Cuando estás Ahí sentado Y dices Aquí la persona Que debe de estar Es la familia Aquí de lo primero Que debe de estar Es esa persona No el amante O sea la neta Porque te sientes Víctima De las circunstancias Güey Porque dices No mames Güey Yo me porté bien Güey Si yo no hice nada Güey Es más Al chile Compañeros Yo decía Yo no necesito Pedir dinero Güey No Porque yo traía En la mentalidad Güey Yo crecí en cuna De oro Güey Mi papá Tenía una farmacia Güey Ganaba bien Yo decía No mames Yo nunca había terminado Como esos pinches Borrachos Güey Tirados en la esquina Con un chingo De perros Güey Yo no tomo Güey En las pinches Pulcatas Güey Yo no tomo Güey En las tiendas Güey No Yo creo que No he lastimado A nadie Güey Y seguía Justificando Compañeros Esas circunstancias Entonces compañeros Pues yo me voy a vivir Otra vez la experiencia Y cuando yo regreso De la experiencia Compañeros La neta Yo otra vez No iba a volver A regresar Pero algo Güey Algo 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 Güey Me hizo regresar Güey Nuevamente El volver a escuchar Güey Lo que me dijo Ese padrino Güey Mire hijo De toda la chingada Güey Dice usted tiene que Volver a regresar Dice porque usted Mire Usted le esperan Dos cosas El manicomio O la cárcel Me lo habían vuelto A decir los alcohólicos Y pues yo vuelvo A regresar Compañeros Y pues yo no entendía Nada Yo dentro de ahí Del grupo Como buen Este Como buen Pues No conciencia Porque una persona De conciencia Se conduce De una forma Diferente Pero un integrante Como yo Que no tiene Conciencia Una persona Que está cerrada Y negada A un pinche Verdadero cambio Aferrado a sus defectos De carácter Aferrado Güey A la conmiseración Aferrado A muchas circunstancias Compañeros Pues se vuelve Un cabrón castrante Dentro de la agrupación O que seas Nuevecito Porque empiezas A contar Güey Allí en el grupo Güey La gente que viene Güey Yo crecí en un grupo Pues de más de 100 personas Era un grupo grande Y luego Que pues yo fui De esas personas Que empezaba A contar Güey Cuantos miembros había Y luego decía No manches Ese pinche líder Se va a hacer rico Y luego salían Con su mamada De que Pues hay que cooperar Que para la hacienda Y decía No manches Güey Era esta cooperación Para la hacienda Y cuantos van ahí Y empezaba A juzgar Y a criticar Güey O sea Todo güey Todo de todo Criticaba Y todo juzgaba A mí no me callé El 20 compañero Yo tuve que volver Pues a rescindir Compañeros A los 6 meses Yo estoy recalentando Güey Lo digo con orgullo Compañeros Antes me taponeaban Antes decía Compañeros En mis tribunas Fingidas Y llenas de mentiras Decía güey Que yo no había vuelto A beber No Si volví a beber ¿Y sabes por qué Volví a beber? Porque traía Un chingo de odio Y de resentimiento A esa pinche sociedad Güey Que yo venía cargando Güey ¿Por qué? Güey Porque no había trabajado Güey O sea Esas circunstancias De la infancia Güey Esas afectaciones Güey Que me hacían Güey Porque me decía Mi padrino Güey Levanten su fondo De sufrimiento Güey Empiece a hablar Güey Usted güey ¿Dónde fue afectado? Y no me quería acordar Compañeros Yo soy único No deseado Desde ahí está el pedo Madrina Mi madre Mi madre Es profesionista Mi padre Es analfabeta Mi madre Fue por una noche De calentura Güey Y si conocí a mi papá Se aventó una copa Y nací yo Güey Y mi papá Güey Pues hizo responsable Güey De mi mamá Pero mi mamá No me quería tener Yo tuve que investigar Esas cosas Yo me tuve que dar La tarea Porque ¿Qué crees? A través de que iba pasando El tiempo Yo veía que varios compañeros Iban sanando Güey Iban recuperando Muchas cosas Y Raúl Güey Se iba quedando Güey Así Güey No Chiquito Orejón Y pendejo Ahí sentado Güey Y haciendo horas Culo nada más Como decían en la terapia Güey Y haciendo guacamole Con el culo Yo quería salir Yo quería ser Diferente Güey ¿Por qué? Porque en mi casa Cabrón O sea lo único Que yo llevaba Era desesperanza Compañeros Porque yo con programa Yo llegaba Y seguía golpeando A mis hijos Yo seguía Rechazando a mi hijo José Raúl Güey Que muchas de las ocasiones Le puse unas madrizas Güey Con el pinche cinturón Hasta tal grado De lacerar su cuerpo Cabrón No había tranquilidad No había paz Güey No podía disfrutar Güey Me invitaban A las fiestas Y siempre Con mi pinche cara De amargado Como el pinche calamardo Güey Así Tenía ganas De beber Güey Esa es la realidad Tenía ganas De otra vez Güey De volver A beber Entonces compañeros Yo llevaba a esa madre A mi casa Entonces Pues de cual fue Estamos hablando Güey O sea Luego regularmente Pinche alcohólico Güey Por eso ya no es atractivo Los compañeros De cuarto y quinto paso Güey Porque no mames Güey O sea Nosotros somos Bien pinches Quemabombones Aleluyos Güey Y no mames Llegamos a nuestro Cantón Güey Y no mames Güey Que nos quitamos Güey O muchas de las ocasiones No nos quitamos El pinche papel De padrino Y queremos Apadrinar a todo mundo Dentro del cantón Güey Queremos comportarnos De una forma así Güey Como si nuestros Chavos fueran Anexados Órale Siéntese bien Güey Y son tres tortillas Y agarren la chaca ¿No? 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 Sí O sea Te vuelves Saltanero Güey Y luego No mames Güey Y luego Le dices No, no, no Espérate Porque dice El defecto De carácter Y dice Güey Mi padrino Y dices Cálmate Güey Tranquilo Pues cómo va a llegar Güey Tu señora Güey Cómo va a llegar Tu marido Güey Si luego Güey Aquí güey Y dices Las chidas Y allá en tu casa Hasta le cierran Las patas Hija de la chingada Güey Es bien bonita Apadrinando Güey Y a las mujeres Güey No, ama a tu marido Respétalo Güey Hable de comer Güey Dale bombón Güey Y cuando ya llegas A tu cantón El día domingo Te dice tu marido Oye gorda Y acabas de llegar De la hacienda ¿No? Hacen unas quesadillas ¿No? Pues hácelas tú Que no tienes manos ¿No ves que estoy cansada? Vengo de apadrinar No sé ¿Cuántos culeros? Chelore No manes Güey O sea Luego te dice Tu hijo Güey No mamá Mira que crees Que hice la tarea Mira Ve Para que veas Si es este Ay este para allá No tengo tiempo Tengo bien cansada Al rato te la reviso Ah Pero que tal con el padrino Que estabas escuchando O la madrinita Ay si te preocupaste ¿No? Es más Hasta le decías A la madrina No, no Tienes sueño ¿Verdad que no? No te preocupes Vamos a leer La primera y segunda pregunta Porque esa es la interesante Sí Porque a ti te vale gorro Güey La vida social De la persona A ti te vale A ti lo que te importa Es primera y segunda pregunta ¿No? Y sigue su madre ¿No? Entonces Pues yo me volví así Compañero ¿No? Un pinche ángel caído Güey Un demonio Porque no podía Poder comprender Y entender ¿Por qué güey? Tanta pincha amargura La amargura Hasta me llegó a tener El día de hoy Compañeros Diabetes Cuando a mí me dijeron Mis padrinos No mames Llegaste bien joven Para que hoy Actualmente en alcohólicos Anónimos tengas diabetes No mames Vives una soledad Y una amargura Bien culérico De toda tu puta madre Güey ¿De qué pinche vida Me hablas güey? Me hablas Entonces me tenía que regresar Hacia pasado Y investigarlo Y preguntarle a mi mamá Y decirle a mi jefa ¿Qué tranza amá? O sea ¿Cómo estuvo el pedo? Platícame No hay pedo O sea Yo voy a ser tu padrino Chingue su madre Pero tú dime bien Sin tapujos ¿Cómo nací? Entonces como me iba Platicando mi mamá Se iba cuadrando Muchas cosas Y una de esas Me dice mi mamá Mira sabes que La neta yo era joven Yo no te quería tener Yo me pegaba Yo me llegué a fajar Yo no quería Que se viera el estómago ¿Sabes qué Raúl? La neta güey Yo no quería vivir Con él Con él Yo no quería vivir Güey Con tu papá Güey Y me empieza a platicar Esas circunstancias De mi mamá güey Dolorosas güey Y dije a huevo Pero hay más mamá ¿No? A mí dice Mamá Sí Sí hay más cosas Pero agarré el principio Compáñenos ¿No? Porque tú tienes Que estar informado bien Porque el folleto O sea Lo dice muy bien Resentimiento Dice revivir Sentimientos Y lo dice muy bien En el quinto paso Dice tienes que empezar Dice sabes ¿Qué onda güey? Agarrar güey Así Ser una Una pinche exploración Güey Dice en el umbrato Del cuarto paso güey Ver en dónde Valió verga güey Yo neta compañero Yo tenía que Que regresar Güey Esas cosas Dolorosas Y empiezo a crecer Compañeros Yo viví en un ambiente De una persona alcohólica Por eso el día de hoy No soporto A los pinches borrachos Güey De las fiestas Güey Cuando luego te quieren Abrazar Y te dicen que te aman Y que te quieren un chingo No Sécate a la verga güey No me abraces Pero hay un porqué Madrena Porque hoy vas a recordar Compañeros Vas a recordar Lo que se siente Vivir con un borracho ¿Y a poco Vivir con un borracho Es algo bonito Desde que llega Tu borracho Y se acuesta A la cama A un lado tuyo Que huele Que huele Un pinche borracho Y luego de repente A las dos o tres De la mañana Se está guacareando Y tienes que levantar La guacara Y luego imagínate Si es de esos Pinches borrachos Problemáticos Que llegan A hacer un pinche Desmadre De tu cantor Como lo viví Con mi padre Que llegaba A las seis horas De la noche Con la copa En la mano Y empezaba A levantar A mi madre A golpes Y le empezaba A gritar Pinche puta Ahora elija De su pinche madre Atiéndame Y empezaba A ver Como mi mamá Se levantaba Y empezaba A calentarle Y mi papá Y me decía Ven Ponme las De José Alfredo Ponme las De Javier Solís A ver Ven Y tráeme Ese pomo Porque quiero Que me sirvas Una copa Y de repente Cuando yo le estaba Sirviendo la copa Mi mamá Llegaba con el plato De comida Y se lo aventaba En la cara Bien caliente Y mi mamá Empezaba a gritar Y se levantaba A mi padre Y le empezaba A moler A golpes Sabes Lo que yo sentía En ese momento Un chingo De miedo Yo le decía A mi papito Papito Déjala La vas a matar Papá Por el amor De Dios Déjala Papito La vas a matar Y sabes Que decía Mi papá Usted no se mete Hijo De su pinche madre Porque ahorita Lo voy a matar Wey Y veía En esa pinche Mirada de mi padre Así Esa mirada De diablo O sea Como veía La pinche intención De agarrar un cuchillo Y hacer un puto Desmadre Compañeros Sabes Como terminaba Esa escena Nos salíamos A las 3 4 de la mañana A la calle Wey Yo sé Lo que se siente Wey Dormir En la pinche calle Wey Que me salía Con mi mamita Y con mi hermana Y con mi hermana Sandivel Compañeros Y nos íbamos A la calle Wey Y mi mamá Abrazando a mi hermana Y yo con un chingo De frío Le decía A mi mamá Mamá Vámonos A la casa De mamá Caro Y me decía Mi mamá No Ay no Porque Ay no Nos quiere Y de repente Le decía Mamá Pero tengo Mucho frío Y decía Mi mamá Hazte bolita Hijo Hazte bolita No te preocupes No va a pasar Nada Y luego Pasaban un chingo De viejos Borrachos Que se querían A acercar A acercar A nosotros Y empezaba A sentir Ese pinche miedo Esperar A que diera A las 6 De la mañana Para volver A regresar A ese hogar Y cuando regresamos A ese hogar Dice Mi mamá Córrele Ya ponte el uniforme Porque te vas A ir a la escuela Imagínate Cómo llegaba A la escuela Madrena ¿Tú crees Que yo estaba Concentrado A lo que dijera La maestra O el maestro? No Yo no estaba Concentrado Yo tenía Un chingo De miedo Ahí O sea Un chingo De incertidumbre A que horas Va a correr A que horas Se va a levantar Mi papá Y va a correr A mi mamá Pasaba el tiempo Compañeros Empiezo a vivir Una situación Todos esos miedos Toda esa inseguridad Empezaba A comer Porque me empezaba A jugar Porque yo no quería Acordarme Y yo empecé A ser el típico Gordito Que llegaba Con dinerito Y le decía A la señora Véndame Tres tacos De arroz Con huevo Y me iba A la cooperativa Y pedía Una torta Y un refresco Y llevaba Mis tres tacos Mi torta Y mi refresco Y déjame decirte Que todos Me lo chingaban Y empecé A engordar Empecé A subir De peso Yo ya tenía Compañeros Ocho Diez años De edad Cuando yo ya Pesaba Pesaba más o menos Alrededor de unos 70 80 kilos Compañeros Talla 38 Siendo un niño De 8 10 años Imagínate Cómo estaba De gordito Y tú me vas a entender Lo que se siente Güey El pinche rechazo social Hijo de su puta Cuando yo Cuando tocaba El recreo Compañeros Yo recuerdo Yo recuerdo bien Ver a todos Mis amiguitos Del salón de clase Que jugaban Y yo me acercaba Con ellos Y les decía ¿Puedo jugar? No No we Andale Si puedo jugar No we Estás bien gordo We Mames A ver Venga 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 Que quiere jugar Raúl ¿Quién lo quiere agarrar? ¿Quién lo quiere escoger? No Yo no Yo no Yo no Y por últimas Se acercaba por ahí El niño Que yo decía Que me tiraba el paro No No era el paro Sentía lástima Porque yo sé Lo que se siente Cuando te tiran Un paro Por lástima Y tú luego A veces Muchas de las ocasiones Lo confundes Con amor Y con cariño Porque muchas de las ocasiones Lo vas confundiendo Porque estás ya Dentro de lo que es El matrimonio Y que crees Hijo de la chingada Vive situaciones Circunstancias fuertes Que pienses Hijo de la chingada Que las mereces hacer O sea Que las mereces soportar Porque así te acostumbraste Compañeros A través de la lástima Entonces a mí Me escogían compañeros Y me decían Cámara Vete Órale Pero no Pero sabes No vayas a volar el balón Y metes un pinche gol Cámara Pinche gordito Iba corriendo compañeros Así Y de repente Todos se paraban Y decían Está temblando Está temblando Está temblando Y ahí va el gordito Allá va el pinche albóndiga Con patas Pégale Ahí va el pinche balón Y ahí va el balón Y yo pues volteaba Y cuál era el balón Y cuál era el balón Compañeros Y me terminaba saliendo Del juego Y sabes Dónde fueron Mis refugios Fueron los baños De la escuela Compañeros Esos pinches baños Donde hay soledad Donde hay soledad Donde yo me metía Y me encerraba Y me ponía a llorar Y empezaba A voltear al cielo Y decía No que tú existes No que tú amas A los niños No que tú Los defiendes Y me llegaban Los pinches pensamientos En ese momento Yo ya no quiero vivir Porque me llegaron Los pensamientos De suicidio A temprana edad Porque sentía Un pinche dolor Porque lo único Que quería Era que mis amiguitos Jugaran conmigo Y luego Pues imagínate Llegaba a la casa Y me decía Mi mamá ¿Cómo te fue? Y empiezo Con la mentira No Me fue bien ¿Y cuántos amiguitos Tienes hijo? Uy Tengo muchos Tengo a Román Tengo a Pueblano Tengo a Perengano A Sultano Mengano Y no me quieren Bien harto En la escuela Y me piden Que jueguen Con ellos Y decía Mi mamá Qué buen hijo Que tienes amiguitos Qué buen hijo Que te toman En cuenta Y empiezo A mentir Compañeros Las primeras mentiras ¿Por qué? Porque mis pensamientos Estaban Mi mamá Tiene muchos problemas Y yo no le quiero Dar más problemas A mi mamá O sea Había un sentimiento De nobleza Dentro de mí Todavía Todavía no se cerraban Esos sentimientos Todavía Había nobleza Y le decía Mi señor Francisco Se ponía Su mano Y le decía ¿Qué quieren aquí? Y dice mi mamá No sea así Papá Déjanos pasar Por favor No, 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 no mano el señor y no juegues, o sea, ya pasábamos y abrazaba a mi abuela y mi abuela me abrazaba y me decía, ay este Pancho, pónganse a jugar, córranle, ahí está el patio, y me gustaba jugar con mis primos, pero una de esas ocasiones compañeros, se acercaba 10 de octubre, por eso yo no podía comprender y entender por qué yo desde el 10 de octubre hasta finales de enero dejaba de beber, porque me aventaba las pinches maratónicas chulas, pero yo no entendía por qué los 10 de octubre empezaba a agarrar la jarra, yo no lo entendía, estaba abajo de mi inconsciente, y tuve que entender que esa fecha es el cumpleaños de ese señor, le hicieron un pinche pastel, y el término del pastel, dice mis tías, denle un abrazo a su abuelo todo, y ahí van todos mis primos a abrazar a mi abuelo, y yo recuerdo bien cómo estaba formado, porque se hizo así la filita, y cuando yo ya lo iba a abrazar que me detiene y me dice, tú no, tú no eres mi nieto, hazte para allá, hijo de su puta madre compañero, yo vi cómo se volteó, güey, y al chile me fui a volver a llorar al puto madre, hijo de su puta madre, compas, me fui a llorar, güey, porque sentí el puto rechazo, güey, ya no tanto, güey, de los niños de la escuela, güey, sino ya le ha sido de la familia, güey, de ese señor, güey, que yo lo veía, güey, como un pinche superhéroe, hijo de su puta madre, compañeros, y esas situaciones, güey, me hacía nuevamente, compañeros, fugarme en la pinche comida, güey, mi madre preocupada, güey, o sea, siempre en sus problemas, así como tú, güey, preocupada, güey, en tus problemas, o sea, güey, ya con programa todavía, güey, o sea, güey, en tu pinche egoísmo, porque, ¿qué crees, güey? Muchas de las ocasiones tienes la oportunidad, güey, de prestar oído, güey, a un pinche alcohólico, una alcohólica de tu grupo, güey, pero, ¿qué crees, güey? En tu casa no prestas el oído, güey, porque ahorita, compañeros, ya muchos de nosotros ya nos venimos a la junta, ¿y quién de nosotros, güey? Le preguntamos ahorita a nuestros hijos cómo están, cómo, o sea, cómo se sienten, güey, emocionalmente, ¿y sabes qué, hijo de la chingada, compañeros? Pues para mí no había esas preguntas, para mí, ¿sabes lo que había? Para mí había regaño, y el pinche regaño, compañeros, era de esta manera, ay, ¿y ya vas a volver a comer? Vete, mira cómo estás de gordo, estás bien marrano, ay, hijo, me da ganas de esconderte hasta las cazuelas, mira, ya no te queda la ropa, o sea, cuando yo quería otras palabras que me dijera mi madre, me dijera, güey, hijo, ven, ¿qué tienes? Vamos a platicar, no, güey, no había esas cosas, pero yo tampoco, compañeros, o sea, ya con programa, güey, lo pude hacer, hijo de su puta madre, porque vas a ver en dónde acaba este pedo, a ver si me alcanza el tiempo, compañeros, Fui creciendo compañeros Y la idea de 10 años Compañeros Cambió toda mi vida Un giro de 180 grados La persona compañeros Que creí que iba a ser Mi amigo, mi hermano Porque yo siempre anduve buscando Esa parte compañeros De un hermano, de una persona Que me pudiera cuidar Esa persona compañeros Tuve una situación conmigo compañeros Sufrí de un abuso De un abuso sexual Porque me empezó a trabajar compañeros Muy chingón Y ese pinche cambio compañeros Dio la vuelta así 180 grados Y en esos 180 grados compañeros Empecé a perder Mi esencia Empecé a perder Mi personalidad Porque desde ese momento Compañeros Empecé a cerrar Mis sentimientos A los 12 años compañeros A los 12 años compañeros Volvió a pasar una situación Yo vivía aquí por la perla Compañeros Poniente 11 Le decía aquí al compañero Recuerdo que yo iba a la secundaria Y en la secundaria Y en la secundaria compañeros Compañeros La dieta de la luna Meterme el dedo Comer un día sí Un día no Irme a jugar Básquetbol Pero yo no podía bajar Yo seguía con el mismo peso Había un chingo de insatisfacción Dentro de mí Pero dentro de mí Había más coraje ¿Por qué compañeros? Porque ese pinche coraje compañeros Ese pinche resentimiento Sigo empezando a aflorar Porque iba empezando A formar A deformar mis instintos Lo que habla de literatura Lo que habla en el primer paso Y se me espantaba la idea De que mi instintito se revela Dice en el primer paso compañeros Dice que con la copa de la mano Torchimos nuestra mente Es una obsesión tan fatal Que no podíamos dejar de beber Y muchas de las ocasiones Los compañeros No saben por qué No pueden dejar de beber Y más el nuevo Porque el nuevo piensa Que por ir a vivir Una experiencia De cuarto y quinto paso Ya wey Ya encontró las respuestas Y las soluciones Para poder dejar de beber No Dice wey Que nada más El cuarto paso Dice que nada más Es el conocimiento De quienes somos En realidad Pero muchas de las ocasiones Nosotros en el cuarto paso Y quinto paso Omitimos muchas circunstancias Que nos causan Escozor y vergüenza ¿Sí o no? Y que muchas de las cosas Las empezamos a dejar ¿No? Y que en esa Pinche preguntita Que nosotros Los cuartopaceros La conocemos muy bien Sabemos muy bien Sabemos muy bien Que muchas de las ocasiones Esos pinches resentimientos Algunos han sido transmitidos Y algunos han sido propios ¿No? Y en mi caso mío Fueron muchas de las ocasiones Transmitidos ¿No? Porque en ese lapso Compañeros De la edad De seis A doce años Toda la vida Me empezaron a transmitir Los pinches resentimientos Hacia con mi papá Hasta tal forma Compañeros Que ¿Qué crees? Que me fui involucrando En las circunstancias Matrimoniales De mi madre O sea Yo soy un cabrón Bien pinche chismín Me meto en lo que no me importa Y pienso que mi papá Se casó conmigo Porque empiezo a descubrir Compañeros La neta A la edad de doce años Que mi papá Pues tenía un amante Y yo me sentí Así tan traicionado Güey Que empecé a hacerle caso A mi mamá Y le empecé a dar vida Güey A esas palabras Que dijo mi mamá Ya te diste cuenta Que tu papá Nunca nos quiso Que tu papá Nunca nos ha amado Ya te diste cuenta Que tu papá Siempre ha querido Güey Otras mujeres Que a nosotros Y que se la compro Compas Y empecé a agarrarme De ese pinche resentimiento A tal grado Compañeros Que yo empecé A tener una pinche rebelía Dentro de mi hogar A la edad de trece A catorce años Yo ya bebía Compañeros Escondidas De mis padres Empezaba Compañeros A buscar Un sentimiento De pertenencia Güey En el alcohol Con la sociedad A la edad De catorce años Empieza a llegar A mi vida Güey La droga Y me empiezo A drogar Y de repente Compañeros Mi papá Le llegaban Los chismes Yo digo Que la verdad Yo en ese tiempo Decía los chismes Pero era la verdad Y cuantas de las ocasiones Mi papá Quiso llamarme La atención Y mi mamá Siempre No déjalo Déjalo Es mi hijo Y es mi hijo Y no me vas a pegar Porque aquí Para pegarle Soy yo De esas mamás gallinas Casi no hay En los grupos Ya ves que luego Lo dudas Para irlo a encerrar Oye tu hijo Ya güey Ya vivió El cuarto y quinto paso No mames Ya güey Llévalo al anexo Ay padrino ¿Cómo crees? Si mi hijo va a cambiar Es que le tocó mal padrino Picho padrino Se durmió Y te dice güey El líder güey No mames madrina O sea El padrino no se durmió Güey No hables mamadas güey Simplemente es que Tu chavo no quiere güey No padrino Es que ustedes tienen Mala fe a mi hijo Mejor me voy del grupo Y cuantas personas No abandonan el grupo Por esas circunstancias ¿Por qué? Porque está cegada En el sentimiento De culpabilidad Porque sabes Que una güey Es más fácil Hijo de la chingada Vivir en esa parte De la finche Conmiseración Mi jefa güey No dejó que mi papá Me corrigiera Entonces me vuelvo Una persona Sin límites Porque el adicto Poco está en la hacienda Tu verdadero padrino Está en el grupo Y tu verdadera madrina También está ahí En tu casa Güey O sea Los dos ahí viven Ahí contigo Por eso te llenan Güey De culpabilidad Por eso te dicen Por eso te dicen así Ya viste papá Dedicas más tiempo En el grupo Que aquí con nosotros Vete allá Con tus alcohólicos Córrele Ándale Ándale Ya vete Ya se te hace tarde Ay ¿Qué le crees a mi mamá Si ya se le olvidó Cuando ella bebía Cuando nos pegaba Cuando nos humillaba Y tú Ya cállate Dijo No Pues a mí no me vas a callar Pues qué crees Que estamos en el grupo ¿Qué? Y le empiezas hasta bailar ¿No? A tu mamá ¿No? Pinche chavo payaso ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos dónde Porque yo sabía dónde Voy a manipular a mi madre Para que mi padre No me corrigiera Y empiezo a crecer De esa manera Sin límites Entonces lógicamente Compañeros Pues que empiezo Compañeros A conducirme De esa manera No una pinche manera Muy culera A llegar a tal grado Que un día Compañeros Tuve que levantarle La mano a mi padre Casi golpearlo Compañera Por eso Compañeros Cuando me estaba Y me decía Mi padrino Date cuenta Pinche Raúl Pinche chacorta Date cuenta Güey Lo que no has trabajado Güey Y tú ya te quieres ir Güey No mames Y tú ya quieres Güey Esa pinche acta Güey De este Del full chef Fue el del dorado Güey O sea Ya te quieres ir Bien rehabilitado Nunca vas a estar rehabilitado No hables mamada Raúl Toda la vida Güey Vas a tener que estar En un aula En un aula de recuperación Güey ¿Por qué? Porque vamos a reajustar Güey Esos instintos Güey Mal encauzados Güey ¿Y qué más tienes Y qué más tienes Raúl Platícame Dime Güey O sea Levante su fondo De sufrimiento Me lo volví a decir Yo no lo quería Entregar Al chile Compañero Yo no sabía Güey ¿Por qué? Güey ¿Por qué yo era Un pinche joto bravo? Güey ¿Por qué trataba Güey Así Güey A esa A esa A esa señora Güey ¿Por qué trataba Güey A esos niños De esa manera Cabrón Yo no sabía ¿Por qué me conducía Así güey Yo no sabía Y me decía Mi padrino No güey Usted sí sabe Nada más que usted Se hace bien Rante pendejo Güey Porque usted ya vio En el umbral Del cuarto paso Güey Usted hijo de la chingada Lo que no ha querido Dejar güey Y vámonos Al octavo paso Hijo de su pinche madre Vamos a hacer la lista De aquellos años Hijo de la chingada Güey Sí güey Porque vamos a ir A esa lista Me decía Pero vamos a empezar A darnos cuenta Raúl ¿Qué pedo? ¿En qué está fallando? ¿Tú crees que Para mí era fácil Compañero? El poder decir La clase De 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 culero Güey De mamadas Que o sea Que llegué A ser Compañeros O sea Con alcohol Y muchas veces Sin alcohol No era fácil Para mí era difícil Compañeros El poder Reconocer Porque yo Todo el pedo Todo el pedo Donde mi mamá Compañero Se suelta A llorar Y yo la voy A abrazar Y me dice Mi mamá Te voy a decir Algo Raúl Desde este momento Para ti Yo ya estoy Muerta ¿Sabes ¿Sabes qué hijo De la chingada Te casas Te casas Según Para hacer Un matrimonio Bien chingón Y cuántas De las ocasiones O sea Te casas Con esa persona Y empiezas A trabajar En el pedo De pincha Parentalismo Compañeros Y qué crees Hijo de la chingada Adentro de tu casa Vive ese pinche Maldito infierno Golpes Humillaciones Cuántas de las ocasiones Hijo de la chingada O sea No te has pasado De listo Con tu mujer Cuántas de las ocasiones No las has llegado A violar Nada más Porque le has dicho Que es de tu propiedad Cuántas de las ocasiones Compañeras Te has quedado Llorando En esa pinche cama En esa recámara Y si No me vas a decir Que nada más Lloras No Porque generas En el pensamiento Y en el pinche pensamiento Lo que sabes Que estás Guardando O si ese pinche Reserva De decirme Las vas a pagar Hijo de la chingada Y vas a ver Por eso Encontramos En las aulas De recuperación Cuando llegan Los nuevecitos O las nuevecitas Esas famosas Madres que aman Demasiado Para no insultar A las compañeras Y es que Ya muchos compañeros Ya las etiquetaron De puta Pero yo no quiero ser Rosero Yo les digo Mujeres Caman Demasiado Sí wey ¿Por qué? ¿Por qué llegan así? Porque guardaste En el recorrimiento ¿Tú crees Que una pinche vieja Te va a soportar Todas tus mamadas Todas tus infidelidades Luego eres un hijo De la chingada Que no dejas bien gasto Estás como en el grupo Dejas tres pesos Wey Pásale la rifa Wey No mames Wey Le dices Rifa O séptima O sea Y andas Comisionando Wey Rifa O séptima Wey No mames Sí wey Luego llegan los padrinos Plorando wey ¿No? Ay padrino Es que me engañó mi mujer Pues te lo dije wey Que te iba a engañar wey Ponte a trabajar Pinche huevón Ah padrino Es que yo sí trabajo wey ¿Y a qué hora Te sales a trabajar A las once de la mañana? No mames wey A qué hora regresas A las tres de la tarde No Oh pero a veces Sospecho padrino Que mi gasto Si alcanza Luego alcanza Hasta para los bisteces No investigues No investigues wey O sea no mames No investigues Sí wey Porque te estás investigando Y te vas a llevar Un vergaso Bien fuerte Hijo de su pinche madre Deja Entonces no No mames compañeros Pues una mujer wey Pues alberga resentimiento Y ese pinche resentimiento Compañeras Con el tiempo wey Se va convirtiendo En un chingo de odio Y dicen ustedes ¿Y cómo se cura? Sí wey Porque está chido wey El tema no Y a la magia del perdón wey Yo cuando lo escuché wey Ese pinche tema Dije no mames Ha de ser melancólico El tema wey A la magia del perdón No mames ¿Cuál pinche perdón? Sí Sí porque la mayoría De los alcohólicos Que estamos hoy En esta noche No mames Todavía guardamos Nuestras reservas Sí Porque muchas de las ocasiones Piensas wey Que con una cadena wey Y con un inventario wey Las vas a chispar Y eso no es cierto Está bien comprobado A ver perdón Una infidelidad mija De la persona Que amaste Y que quisiste Que le entregaste todo wey Y que te humilló Y que te pisoteó wey ¿A poco le vas a decir wey Ay wey ya porque viví Cuarto y quinto paso Vamos a entrarnos A la magia del perdón No chingas A tu madre wey No ¿Sabes qué estás pensando wey? Nora vas a ver wey Agüevo que va a llegar Un nuevecito Y me lo voy a echar Y con un pinche mal Y te va a doler wey Y es más wey ¿Qué crees wey? Que no va a ser el nuevecito Va a ser tu padrino Pinche pelo Porque le vas a pegar En donde más le duela wey ¿No? Sí Y tú estás igual wey ¿No? O sea imagínate Tú piensas que Porque ya viviste Desde el cuarto y quinto paso No mames Tu vieja wey Te va a recibir wey Con mariachis y con pozole Wey Ya dormimos No mames ¿Qué pasa? ¿Dónde crees wey Que te va a recibir wey O sea con pozole Y mariachi wey No Si dije te recibió Porque fíjate Luego te la crees No mames Es que ya me perdonó Padrino Porque me fue a recibir No Fueron tus hijos Fueron tus hijos Que le estuvo chingando wey A tu mujer wey Ándale mamá Llévanos allá Donde dijo que mi papá Iba a volver a cambiar Ándale Vamos 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 Ándale Y por esa mamada Por eso te fueron a recibir Porque los hijos Estuvieron chingando a la madre Sí Padrino Padrino Es que no mames No ha cambiado Es que pinche vieja Ya ni me calienta las tortillas Padrino No juegues Ya ni me lava la ropa Padrino Es que no juegues Ya no me espera Y cuando llego del grupo Me dice Hasta para allá Pinche aleluyo Pinche acólico Arrepentido Parece que está endemoniada Padrino ¿No? Y ahí te topas al padrino Melacólico Que te dice Pues dale oración Dale oración O sea todo Se lo dejas a Dios ¿Y qué no dice Cristo? Porque lo dice la palabra Compañeros Dice a través de tus obras Será Tu acción ¿Qué quiere decir? Que si mis obras son buenas Lógicamente Que la acción va a cambiar Pero ¿Cuántas de las ocasiones No cambiamos esas cosas? No nos queremos cambiar Se guarda Se guarda Se guarda esas partes Entonces esas circunstancias Compañeros Pues me llevaban Güey ¿No? A seguir caminando Dentro de las aulas De recuperación Güey En donde Yo no entendía Y yo no comprendía Y yo no comprendía Compañeros Muchas circunstancias ¿Por qué? Porque yo me hacía Mieres de pendejo O sea Ahí dice Compañeros Segundo paso Llegamos al convencimiento Que un poder superior Nos devolvería El sano juicio Fíjate Para llegar al puto perro En octavo paso Güey ¿Cuál? ¿Cuál sano juicio? ¿Cuál cordura? Dicen que la cordura Compañeros Dice güey En la 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 lengua Académica Española Dice así güey Cordura Entendimiento De lo Verdadero Y de lo Falso Pero tú Siempre has Querido Vivir en lo Falso En la Mentira Quieres Seguir Viviendo En la Pinche Con Miseración Todos Me hicieron Nadie Me quiere Todos Me odian Mejor Me chingo Un gusanito Ya te Platicó El padrino Ya te Dijo Deje De estar Discutiendo Quien es Primero Si la Gallina O el Huevo Deje De pelear Con sus Compañeros Pinche Arguendero Pinche Arguenderita Ya agarraste El grupo Güey De club Social Y algunos La agarran Güey Para Vendimia Top Güey Ya O sea Ya agarraste El club Aquí Al grupo Para Negocio Y luego Hasta te Emputas Vas y te Apadrinas Padrino Que paso Es que la Compañera Me debe Lo de Tres tandas Cuáles Tres tandas De que me Hablas Si es que Le invité De unos Zapatos Y unas Botas Y por cierto Ya como que Ya no vienes Estás haciendo Pendeja Y te dice El padrino No te dijimos En un principio Que aquí no puedes Tener Ventimia Ah padrino No puedes Entonces que hago Voy a su casa Y le hago un puto Desmadre No güey Ya déjala Por pendeja Ya perdónala No Como la voy a Perdonar Padrino No mames Si no La vete Cálmate Güey Te lo dijimos En un principio Padrino Padrino ¿Qué pasó Hijo? Es que le presté Un barro A mi padrino Ya ni viene Ah ¿Y cuánto Le prestaste? Pues poquito Padrino Dos mil pesos Ya sabe ¿Para qué Le prestas? Imbécil Idiota Baboso Tarado Se te dijo ¿En qué pinche junta? O sea ¿En qué junta No estabas Hijo de la chingada? Si a todas vienes Güey Pero ya sé Siempre has hecho lo mismo Cuerpo presente Mente ausente Güey Porque se te lo dijo Güey Pero andas buscando Güey Un pinche pretexto ¿Sabes para qué? Para culpar Y responsabilidad Siempre al grupo O a los compañeros Güey De tus pinches Propios actos Como siempre lo hiciste Cuando andabas bebiendo Y cuando andas drogado Güey Pero ahora ¿Qué crees Hijo de la chingada? Andas buscando pretexto Ahora en tu santo juicio Para hacerle a la peda En el grupo Güey ¿Por qué crees Que son las desbandadas? Tanto pinche loco Idiota y baboso Que no ha podido Comprender y entender Que esto ya está escrito Esto ya está establecido Fíjate Desde qué año Desde 1999 La cascada Bonito grupo En donde ya está Todo establecido Y tú quieres Venir a cambiar Las reglas del juego Pues no mames Trabaja 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 esa parte Güey Y ahí nos invita Compañeros Tercer paso Y nos dicen El tercer paso Que nosotros Güey A través de la De la llave De la buena voluntad De la buena voluntad Permitimos la entrada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente Le gusta vivir En la oscuridad ¿Por qué mucha gente No le gusta Güey La oración Y la meditación ¿Por qué mucha gente ¿Qué crees? No le gusta Invitar Güey A su A su A su A su templo No es hablar De un templo Religioso Güey ¿No? O católico ¿No? Tu templo Tu cuerpo Es tu templo Que tienes que invitarlo Pero le dices Ese Dios Permíteme tantito Ya sabes Que en estados De emergencia Eres como el extinguidor Cuando te ocupe Voy Me postro hacia ti Y tú me vas a resolver Los problemas Ah Pero como no fueron Resueltos los problemas Yo me termino De emberrincharlos Dice también Ahí en el segundo paso ¿Cierto o no? Dice Le pedimos Como una carta A Santa Claus ¿No? Le pedimos A aquella mujer Que se casara Con nosotros Y nos pintó huevos ¿No? Y por esa mujercita Sigues bebiendo Y te sigues Conmiserando Dice Le pedimos hijos sanos Y ahorita Muchas de las circunstancias ¿Cómo andamos reprochándole A veces A ese barbón? Ah ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo a mi mamá Ahorita en el hospital? Señor ¿Por qué tengo a mí? ¿Por qué a ti no? ¿No? ¿No que eso es de fe? ¿No que vas a creer Que yo voy a poder Obrar en tu vida? ¿No creíste Que yo voy a hacer Cosas lindas por ti? Y no lo entiendes ¿Por qué? Porque tú tienes Un dios de leyenda Ese pinche Dios de leyenda Güey Es como el pinche Artista Güey Que te platicaron De la vida De Pedro Infante Güey ¿Quién lo conoció? ¿Quién vivió con él? ¿Quién convivió? Pues nadie Pero todos Güey Creemos Güey Que es un buen Personaje Y algunos Lo conocemos Como el borracho Típico ¿No? Así conocemos A Dios Como un dios De leyenda Nada más De oídas Porque realmente No nos queremos Entregar Al verdadero Servicio Humano Porque en el Verdadero servicio Humano Ahí viene Lo que dice Ahí la parte Del tema En la magia Del perdón Porque después Compañeros Fíjate Me voy a tratar Un poquito Dice ahí En el octavo paso Que después de hacer Esa lista Compañeros De aquellas personas Güey Que nosotros Güey Dañamos Dice que hay Una de las Importantes Nosotros Y cuando Has reparado Contigo Compañeros Cuando has Estado dispuesto A reparar Contigo Porque has Reparado Con mamá Porque has Reparado Con papá Porque has Reparado Con los hijos Hasta con las Noras que no Quieres Güey De las Pinche viejas Güey Con las hijas De la chingada Salud por ella ¿No? Las dos Vuelta Lo que dice ahí Compañeros ¿No? Cuando has Reparado En mi Dice en el Noveno paso Dice que Muchas veces Tendremos que Reparar Indirectamente ¿Si o no? Ustedes son Literalcos Compañeros ¿Y cuando hemos Reparado Compañeros Indirectamente A través De transmitir El mensaje De vida Y decirle A esa persona Que está Sufriendo Cámaras Güey Yo te entiendo Güey Yo entiendo Tus sufrimientos Tu dolor Güey Mira hay un lugar Bien hermoso Que se llama La Cascada Güey Donde puedes ir Güey A recibir Siete juntas De preparación Güey Pero tienes que Asistir A esas siete Juntas De preparación Es que no tengo Dinero Nunca hablamos De términos De dinero No te preocupes Yo te voy a pagar Porque anteriormente Así se acostumbraba A pagar Güey La aportación De aquella persona Pero ahora sabes Cuando te dicen No tienen dinero Le dices a esa persona Pues cuando junte Güey Ahí luego te llevo Sí Ya no estás acostumbrado A ir por él Ya le dices Aquí te veo Afuera del grupo Pero llegas puntual Y luego ya Ya van dando Las ocho de la noche Y le marcas ¿Qué pasó? Vas a venir Busón Telcel Valió Verga Y te emputas Y como dices No güey Que se pase de ver Hijo de la chingada Pues yo lo invité De buen peli Su puta madre Y es un hijo De su chingada madre O sea Estás hasta emputado Güey Con el pinche escribiente Loco Maldito Se dime La inconsciencia Güey Tú tienes Tú tienes la conciencia Por eso fuiste Hacer tu cuarto paso Y por eso Te lo dijo El padrino Vas a tener Que reparar Y a mí me lo dijo El padrino Vas a tener Que reparar Y yo no quise Reparar Porque yo fui El típico Egocéntrico Mamón Payaso Güey Juntas de preparación Ay pinche mamón Sí güey No porque De esas me aventaba ¿No? Y de repente Compañeros En esos lapsos Güey Que yo me aventaba Ese tipo De cosas Güey De mamada Güey No alcanzaba A ver Compañeros Que yo no le daba La ayuda a los demás Y que fui El típico Persona Compañeros Querer sacar Ventaja Güey Y beneficio De estos lugares Porque yo me tengo Que ponchar Porque hoy Actualmente Ya nadie habla De este tipo De circunstancias Compañeros Porque yo ya Cuando llevaba Yo Cinco años Dentro del programa Pensé que esto Era un negocio Güey Y un día A compañero Le transmití El mensaje Un niño En donde Ese niño Compañeros Su familia Tomó la decisión De no llevarlo Güey A las juntas De preparación Pero si anexarlo Nosotros Allí en ese tiempo Ya empezábamos A tener una casa De rehabilitación En donde yo Quise sacar Beneficio Güey De la persona Recuerdo bien Compañeros Que lo llevo Al grupo Y que le digo Estas palabras De hoy en adelante Güey De aquí Para el real Va a ser tu pedo Güey Y no me vayas A pedir cigarros Que ni para cigarros Tengo Güey Ese chavito Compañeros Empezó ahí A crecer En el grupo Un año Pintaba chido El morro ¿Qué crees? Que un día Compañeros En una pinche actitud De los famosos Padrinos Lo llevaron A tomar la decisión O el impulso De salirse A la verga De la agrupación Y me cuento Yo Güey Un día Llego a Chalco Compañeros Y me dice Mi hermana Oye Y anda por acá Ulises ¿Por qué no Te lo llevas Al grupo Raúl? Dice Mira Anda torciendo Dice Otra vez Este cabrón Está volviendo A drogarse Y le contesto A mi hermana Así de esa forma No mames Pues ya conoce Donde está el grupo O sea Pinti chango Llama la atención Güey No güey Cuando lo veas Mándalo a la verga Güey Por culero Pinti amor De la mano Güey Se salió Hijo de su puta madre Del grupo Güey ¿Quién lo mandó Que se saliera? Uy Que burro Tranquilo Me dice Mi hermana ¿A eso vas Al grupo? Le digo A mi carnala Pues es que Ya sabe Dice ¿A eso vas Al grupo? Dice ¿A poco En el grupo Te enseñaron Te enseñaron A decir De esa manera Raúl Y si yo Te lo voy A decir Dice Mira Yo no conozco Nada del programa Pero estoy seguro Que ustedes dicen Que deben de brindar La mano Cuando se les pida La ayuda Porque mi hermana Pues no sabe nada De programas De alcohólicos Anónimos Y le digo A mi hermana Pues sí Pero ella se le brindó La ayuda Pasa el tiempo Compañeros Y me lo vuelvo A encontrar Y le digo ¿Qué bolas Pichulises? Y me dice ¿Qué pasó Padre? No Le digo ¿Por qué no has ido Al grupo O sea No mames O sea No ha sido La abren Si es otro pedo Digo Pichulises ¿Por qué no fuiste Al grupo O sea ¿Ya viste Cómo eres Un pinche Malagradecido? O sea ¿Tú crees Que ese niño O sea Quería escuchar Al padrino O sea No ese niño No quería escuchar Al padrino Ni la terapia Del padrino Ese niño Lo que quería Que yo le abrazara Y que le dijera Que tranza Mi re Vente para acá Te invito unos tacos Vámonos al grupo Pero yo lo terapie Compañeros Y me fui de ahí De Chalco Bien soberbio Me fui a la experiencia Compañeros Cuando regreso De la experiencia Compas Me dicen Te habla tu mamá Ya chingales Digo Que mi mamá Nunca me habla ¿No? Y digo Bueno Y todavía está enojado ¿No? Bueno ¿Qué pasó? Dice Oye hijo No que iban a venir Le digo ¿A qué? Estamos esperando A ti y a tus compañeros ¿Para qué mamá? Dice ¿Qué no sabes? Le digo ¿Qué quieres que sepa? O sea Yo todavía Emputado ¿No? ¿Qué quieres que sepa? Y me dice Mi mamá Dice Y si nada más Te hablaba Para decirte Que el día de ayer Se colgó Ulises Y que dejó Una carta Y esa carta La tiene tu papá Colgué compañeros El día lunes El día lunes Me lo bendiga Y me lo cuide mucho Gracias Por haberme llevado A ese lugar Hijo de su puta madre Compañero Si sabes Lo que se siente cargar Hijo de su puta madre Con sangre en las manos Y ya siendo Padrino de padrinos Siendo Chicarcón De chicarcones Llevando las coordinaciones De primera La avanzada Coordinando Ahí en la hacienda Segundas Terceras Escrituras Llevando así No pinches sandías Hijo de la chingada ¿Sabes que hijo De su pinche madre Compañero? Cuando yo lo estaba Anotando en el inventario Julio Me hacía falta ¿Por qué? Porque mi pinche Resentimiento Mi pinche amargura O sea Mi pinche Egocentrismo Hijo de su pinche madre No me permitía Poder comprender Y entender Lo que es la pinche Enfermedad De una persona Cuando anda Necesitando ayuda Por eso Nosotros somos Responsables Compañeros De que mucha gente Se vaya De este precioso lugar Porque nuestros Pinches juicios Y nuestras pinches Actitudes Han orillado A que mucha gente Se vaya de estos lugares Eres tan preciosos Hijo de la chingada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pinche programa Lo estás aplicando Al revés Porque te la creíste Es bastante Cuando te dijo Tu padrino Este programa Es egoísta Y personal Te lo creíste Tanto Que sabes qué Que así lo has llevado Y que pasan el tiempo Compañeros Yo ya llevaba 10 años En el programa Mi hija Angélica Entra a la secundaria Y yo sentía Y yo sentía Que llevaba O sea Llevaba Una buena relación Y una buena comunicación Con esa niña Y recuerdo Compañeros Que un día Me dice Mi niña Oye pa ¿Qué pasa hija? ¿Me enseñas a pelear? Y le digo Sí ¿Pero por qué? Oh es que hay una niña Que me molesta Que le digo A mi hija Pues mira Te voy a decir Como a mí me dijeron Le pones en su madre O te la pongo yo Ay Antonio ¿Qué? ¿Cómo te hablas? Sí Le digo A ver Vamos a ver A la niña Le digo Vamos a mañana A la escuela Ya llego a la escuela Bien soberbio Buenas tardes Le digo Quiero hablar Con el perfecto Sí Pásele A ver Le digo Aquí hay una situación Con mi hija Es que así Está bien Dice Nada más Permítame Tanto Dice Quiero que se espere Dice Ya va a ser Casi la hora Del recreo Dice Ahorita Quiero que usted Vea algo Sí Ya me esperé Allí en la secundaria Güey Haciéndome ahí Güey Diez y cuarto Tocaron la chicharra Y me habla El imperfecto Me dice Venga ¿Qué nota extraño De su hija? Pues nada Le digo Pues está caminando Sola Dice Me dice usted Que va a un grupo De cuarto y quinto paso Le digo Sí Soy padrino Dice Vea En serio Señor Vea Cuando voy Viendo Compañeros Mi hija Iba caminando Y hablando Sola Me fui a la casa Otro problema Y me dice El merrazo Papá Vivía una pinche soledad Hijo de su puta madre Y yo sintiéndome padrino De padrinos En las aulas de recuperación Y subiéndome a las tribunas Compañeros Y platicando Güey Mis grandiosas mentiras Hijo de su puta madre Cuando vuelvo a platicar Con ella ¿Sabes qué me dijo? Me quiero morir Papá Yo no sé Por qué vine a este mundo Me siento tan sola Porque muchas de las ocasiones Quise platicar contigo Y tú nunca tuviste La oportunidad De poderme prestar Tu oído ¿Qué se siente? Pasa el tiempo compañero Tenía 13 años Y en la agrupación Y un día Compañeros Vio que mi chavo Güey Llevaba una situación Similar Se empezó a meter En los juegos De internet Y por ahí Agarró un juego De esos Que los llevan Al suicidio ¿Y sabes qué hice? En vez de Prestarle atención Que lo termino Regañando Y pegando Compañeros Era una pinche impotencia ¿Sabes por qué? Porque me causaba Un puto placer De formado Y doloroso Comportarme De esa manera Güey Porque yo no había Trabajado Güey Esas partes Güey Del pedo De las agresiones Físicas Y verbales Que un día Hizo mi madre Conmigo Güey Yo todavía No había Perdonado a mi mamá Hijo de su puta madre ¿Y sabes por qué? Güey Porque mi madre Güey Todas sus conductas Y todos sus comportamientos Son iguales A los míos Hijo de su puta madre Toda su puta personalidad Es de mi mamá Güey De la que tanto odio Y desprecio Hijo de su puta madre De la que tanto Güey He juzgado Hijo de su puta madre Soy yo Ella cabrón Ese padre compañero Que muchas veces Rechacé sus consejos Güey Y todo Me costó mucho trabajo El poder comprender Y entender Porque yo decía En mis inventarios Que mi padre Nunca estuvo para mí Y no decía Mi compañero Mi padre Siempre estuvo para mí Hasta la fecha Del día de hoy Mi padre Siempre ha estado Para mí Tuve que enfrentarme Y todo eso Güey Todo ese pasado Tan doloroso Por eso Me repetía Mi padrino Levante su fondo De sufrimiento Güey Regálenos Güey Habla Hijo de su pinche Madre Güey Lo que usted Le aqueja En el alma Hijo de su pinche Madre Güey Abre esas heridas Güey Están bien Infectadas Raúl Hasta que me atreví A hacerlo Compañeros Hasta que me atreví Poder hablar Y poder reconciliarme Con mi madre El poderme reconciliar Con mi papá Pero sobre todo Conmigo mismo Y a veces La mente Te engaña Porque dije Ya no hay pedo Ya estoy reconciliado Conmigo Güey La guerra Se ha acabado Y porque a veces Demuestras otro tipo De actitudes Güey Compañeros Déjame decirte Güey Que llego a cumplir Compañeros 17 años En el programa Conozco una persona Allí en el grupo Una hijada Mejor Yo la di Sus juntas De preparación Yo la padriné Pero también Me la quedé Y no que ya Estás capacitado Y desarrollado Güey Para poder Comprender Y entender Porque decían Los alcohólicos Nunca te vayas A relacionar Con una alcohólica Nunca te vayas A relacionar Con un alcohólico Que en medio De las patas Está Juan Tequila Nunca lo entendiste Raúl Siempre güey Te sentiste Güey O sea Superior güey A los alcohólicos Pensaste Hijo de la chingada Que ya habías hecho Un chingo De desarrollo En cuarto y quinto paso Que ya no había La pinche necesidad De estar en las aulas De recuperación Porque te quisiste Estar de alta ¿Y qué pasó Con esas circunstancias Compañeros? Llegó el momento Compañeros En donde me quedo Con ella ¿Y sabes Hijo de la chingada Compañeros Déjame decirte Güey La pinche locura Güey De la que se vive Güey Las relaciones Totalmente Torcidas Mis comportamientos No eran juiciosos En donde Dice vamos a ver Dice vamos a ver otra Pregunta ¿Cómo es tu relación Con Dios? Ah buena Padre No pues hago oración Le pongo la armadura No chingas a tu madre ¿Cómo es tu pinche relación Ay si tú? Ay si tú te fijaras en mi padrino Yo te diera todo Lo que no le di Al papá de mis hijos Híjate tu pinche madre No sabes lo que hablas Babosa Idiota No mames No mames Perdonado Güey No que ya te hubieras reconciliado Contigo misma No que ya te hubieras reconciliado Güey Y empiezas a buscar Hijo de la chingada Compañero Entonces ¿Qué crees? Güey Pues empiezo Compa Hasta que llego el momento Güey De decir Güey Mira Raúl Todo el pedo Está sencillo Güey Y así te lo voy a decir Dice Tú nunca vas a encontrar La tranquilidad Y la paz Si tú no empiezas a hablar Primero Güey Con sinceridad Y con honestidad Dice ¿Por qué hay veteranos Güey? Que se han saltado Este paso Güey Dice Hay veteranos Güey Que si en alguna ocasión Tienen una pinche recuperación Va a ser muy precaria Y tu recuperación En todos estos años Ha sido precaria Porque no has trabajado Güey Con otro alcohólico Porque lo dice Allí en el principio Que si nosotros Trabajamos con otro Con otro ser humano Güey Dice que nuestra recuperación Va a ser la mejor Tenemos que trabajar Con Nainko Dice Pero tú toda la vida Güey Dice Has trabajado Güey Y me dice Mi padrino Dice Por eso te voy a decir esto Dice Rara vez hemos visto Fracasar Un hombre O una mujer Que haya seguido Conscienzudamente Nuestro camino Dice Seguramente Dice Aquellas personas Que no se quieren Entregar Este sencillo programa Dice Son aquellas personas Desaventuradas Y tú eres uno de esos Güey Bien pinche Desaventurado Güey Dice la derrota Debe de ser diario No cada 15 días Ni cada mes Ni cada que vas A tu hacienda Pendejo Oh wey La derrota es diario Hijo La derrota debe de ser así Güey Diario Con Nainko Debe de practicarlo Usted diario 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 Dice Como está Como el pinche Bill W El rey de la recaída Hijo de su pinche Madre emocional Usted no es Bill W Perro No vaya a querer Probar éxtasis Dice Nadie casi habla Güey Del señor El doctor Dice Date cuenta Que todos hablamos Del Bill W Y todos queremos Ser Bill W Pero nadie quiere ser El doctor Dice El doctor Fue uno de los mejores Veteranos Que se dedicó Realmente Con Nainko A la recuperación Güey Dice Fue el primer alcohólico Que en Acro No hayo Abrió un grupo De alcohólicos Anónimos Me chingón Dice Porque usted quiere Llegar al grupo Y quiere patear la silla Para que todos Lo volteen a ver Es real Falta de personalidad Falta de autoestima Falta de reconocimiento Pinche llama la atención Ya lo vimos Que llegó Sientes hijos De su puta madre Salud Bueno Ya hasta pides Que te suban En youtube Hijo de tu pinche madre A mí Entonces Me dice el padrino No Eso no es así Si nadie quiere ser como ¿Dónde está el doctor? Ya se lo robaron Cerratero No se puede Barrala No el doctor Dice Todos no quieren ser Como el doctor Y en esta Acompañemos El doctor Lo dice ahí En las pesadillas Del doctor Ahí lo habla Muy bien Bien claro Dice que se tiene Que vivir Una conversión Para que esa conversión Sea totalmente En la mente En la psíquica Y en lo espiritual Compañeros Pero no manches Tú quieres trabajar Primero lo espiritual Y luego quieres Trabajar la mente Y andas de pinche Casa fantasmas Entonces en la cadena Ahí se siente Una presencia Bien culera Es tu demonio Ahí luego andas queriendo Limpiar con incienso Tu casa No ya se salieron Todos los demonios Si pero cuando entras Tú regresan Siente más No jamás ¿Cuál bienestar? Hablamos de bienestar No dice en la tradición En la primera tradición La bienestar El bienestar común Tiene la preferencia ¿Cuál con cuál güey? Tú en vez de llevar Bienestar Llevas güey No mames Incertidumbres Güey agonías Güey anguncias A tu casa Y luego güey Eres un cabrón Que no tienes fe Y ahorita Con este pedo De salubridad Compañeros No hay trabajo Me va de la verga Padrino Diga que vine al grupo Hijo de tu madre Madre No mames Siempre vives En la mediocridad Pincha Raúl Ya perdónate Güey Ah pero como eres Verga güey Porque ya le tallas A la literatura No es que nunca Vamos a quedar Como blancos Como la nieve Padrino Seguir que ya le tallas ¿No? No padrino Porque tengo que hacer Lo que dice Lojas sueltas ¿No? Mi cruz de sobriedad ¿No? Sí güey Te dice güey Pero no manches Tú te vas primero güey O sea güey A tu casa A tu casa Y dices que tu familia No manches Le voy a preguntar Ahora cuando cumplas Un año a tu familia A ver qué tal Te portaste Sí porque no manches Algunos payasos Se hacen pasteles Cada año Como yo Pero yo no soy pendejo Yo invito un orador Para que mi familia No sube Y dé testimonio De este objeto No la neta Se estimó Luego la familia güey Está bien inconforme O sea está cira ¿Qué? Yo quiero subir Y tú le dices al orador Desde atrás No güey No No se va Te va a delatar Te va a decir Quién eres Cómo vives Sí porque dice ahí Este La terapia del facebook ¿No? Dice hablas como recuperador Y vives como anexado Güey Bueno A unos días Se sienten sicarios Los que llegan Si tan sicario Les levanta tu cuarto Güey No mames Güey Hablas de recuperación Y tu casa Y luego las pinches Viejas payasas Se toman foto Con el pinche Acá güey ¿No? Y la pinche ropa Y tirada Güey Pinches calzones Ahí sale Güey No mames Bueno güey El otro día En el facebook Vi hasta una pinche Toalla sanitaria Y digo No te vayas Viejas marranas No mames No te vayas A tomar una foto Mija Le manda tu cuarto Güey Mames Entonces compañeros Me tenían que Atornillar Güey Ese padrino ¿Por qué? Porque Pues llega el momento Güey Que a veces La autosuficiencia Llega en nosotros Y no nos queremos Apadrinar ya Porque nos empezamos A sentir Padrino Mi padrino ¿Ya has escuchado Aquí el típico pendejo Dice mi padrino Y dice mi padrino Y dice mi padrino Pero ¿Quién es tu padrino? Güey No lo que dice Mi padrino Pero ¿Quién es tu padrino? No mi padrino Pero ¿Quién es? Bueno tu padrino No figura ni en el grupo Güey ¿Cuál padrino? Va a ser tu padrino Chacorta El que tienes incluido Porque el pinche padrino Se siente tan grande Güey Que no mames Güey Que el único ahijado El único ahijado Que le sobra Es Raúl Y todos los demás Padrino Con ese padrino ¿Verdad padrino? Chacorta Que todo va muy bien Sí mi hijo Todo va muy bien Sigue como vas Desmadrando a la vida Y desmadrando a ti mismo Dice que para nosotros Compañeros La ira Es algo muy mortal Dice que es un lujo Güey Para otras personas Pero no para mí Y yo tengo que ser liberado Güey De esa ira Y tengo que ser liberado De esos defectos De carácter Y tengo que ser liberado De esos defectos De personalidad Que me aquejan Día con día ¿Y cómo compañeros? Pues llegó esa parte Donde En ese apadrinamiento Se tuvieron que hacer Ver compañero Déjenle de jugar Güey Al pinche famoso Padrino Usted es uno más Se le olvidó Lo que se le dijo Hace tantos años En el año Del 98 Se le dijo Títulos y carteras Así como sus huevos Se quedan colgados En un árbol ¿Qué creen? Chingón Bienvenido Al mundo de los iguales Hijo de su pinche madre Y ahorita Le vamos a empezar A rajar bien Su madre Esa enfermedad Y vamos a empezar A ver En el octavo paso Todas aquellas personas Que desfocaste De sus bienes Terrenales Pero también De las mentales Hijo de la chingada Porque una mentira Eso eres Una pinche mentira Una pinche copia barata De una pinche Identificación falsa Usted no tiene Personalidad Y vamos a empezarnos A meter Bien a la enfermedad Un chingón Porque me va a levantar Ahorita Todos esos pinche fondos De sufrimiento Que a usted le está Haciendo daño Y que empiezo a hablar Compañado Chingue su madre Compa ¿Sabes en dónde me vi? Cuando empecé a hablar Me empecé a ver Desde el vientre De mi madre Tenía que curar Esa parte De ser un hijo No deseado Tenía que aceptar Tenía que aceptar Que así me tocó Vivir Con esos rechazos Me tuve que aceptar Wey Que así soy Que mi complexión Es robusta Nunca va a ser Delgada Tenía que aceptar Compañeros Que qué crees Wey Que nada más Wey Lo único que tenía Era un pinche berrinche Con ese Dios Hijo de la chingada Porque estaba lleno De exigencias Tenía que aceptar Compañeros Que qué crees Wey Que nunca fui Amigo entre los amigos Ni compañero Entre los compañeros Que nunca fui Un miembro útil De la sociedad Tenía que aceptar Compañeros Algo muy importante Que era una persona Adicta Wey Porque muchas de las ocasiones Por eso estás enojado Contigo misma O contigo mismo Porque no aceptas La condición Wey Por eso estás pensando En cuanto te vas a salir A chingar a tu madre Con tu pinche folder dorado Wey Padre y mamá Acepte su condición Me dijo el padre No Enfermo para hoy Enfermo para Para siempre Comprométete Enfermo para hoy Y enfermo para Siempre Siempre Entonces pa' qué le haces A la mamada Entrale bien al grupo Llega temprano Cumple con tu servicio Deja Deja de darle pinche Argüendero O argüendera Entrale bien Wey A lo que es A la séptima Ponle bien Compañeros Bien a tu aportación Porque si te alcanza Para la aportación Déjate de estudiar Ahorita con estas situaciones Y crisis Que hemos vivido De salud Wey Porque nos ha demostrado Gente que no ha estado En el grupo Que ha hecho un chingo De dinero En estas circunstancias Pero tú no quieres Porque debes De dejar Esa pinche Lástima De ti misma Quieres terminar Con esas pinches Relaciones destructivas Tienes que aceptar Wey Que tu enfermedad Es la enfermedad De tu compañero Wey Que por eso Dependes mucho Wey De esa enfermedad Y que te gusta Wey El sufrimiento Wey De esa persona Por eso no puedes terminar Con esas pinches Relaciones tóxicas Y sigues culpando Y sigues diciendo Wey Que es él Que es él Que es él Y te sigues Amargando Toda la vida Cuando está bien sencillo Rompe Rompe tu codependencia Con limitaciones Dice en un folleto Se lo sugiero 12 rostros De la codependencia Dice ahí Cómo trabajarla Y dice ahí De esa parte Que tienes que bajarte Wey Ya del pinche vehículo Wey O sea Tienes que dejar Depender de las emociones De esa persona Y empezar a vivir Las tuyas Wey Explotarlas ¿Para qué? Para que empieces A hacerte responsable Y que si llegaste A tragarla Llegues el momento De decir Si la cagué Pero también La puedo limpiar Y si fracasé Y si fracasé Fue no un fracaso Si no fue un pedo De enseñanza Porque debes Porque debes de empezar O mi Dios No está esclavizado No está esclavizado No está en una cruz Mi Dios Es una persona Totalmente libre Que su victoria Es mi victoria Que si él movió Por mí Fue por el perdón De mis pecados Y que tengo que aceptar Esa pincha reconciliación Con él Y conmigo mismo En la pincha Comunión Compañero El día de hoy Compañeros Tengo una Tiene una casa De rehabilitación Femenil Hoy trabajo Con usuarias Y hago el trabajo Que tenía que haber hecho Desde un principio Trabajar con otras personas Con Aiko Porque ahí es donde encuentro A este señor Al verdadero Dios Al Dios Que nos dijeron Ustedes Cuando yo llegué Es un Dios vivo Raúl No es un Dios muerto Y se llama Jesucristo Y guárdalo Dentro de tu corazón Porque en esa cadena De bienvenida Se te dijo De esta manera Ojalá Y lo encuentres Y yo tuve que encontrar Compañeros El día de hoy Vivo una vida Compañeros Diferente Soy una persona Que hace un año Fue víctima De esa enfermedad Que está muy Sonada Soy un sobreviviente Soy una persona Compañeros Que hoy vio la vida Con alegría Que tengo que entender Y comprender Muchas circunstancias Y que tengo que aceptar Día con día Que soy uno más Compañeros Yo les agradezco Compañeros Realmente La oportunidad De que ustedes Me hayan brindado Su puerta De su grupo Compañeros Está muy bonito Siempre soñé Con venir a compartir A la cascada Y se me hizo Este milagro Compañeros Yo les agradezco A ustedes Que tengan un buen retorno Felices 24 horas Compañeros Gracias 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 Gracias